Hola pequeños y pequeñas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy les traigo un haul de AliExpress, de muchísimas cosas de AliExpress, de cosas muy interesantes de AliExpress, y también dos cositas de Essence, de estos productos que ponen a 1,29€, pues por si les interesa que lo puedan conseguir ya, porque si espero a grabar el haul de cosas que me he comprado yo, a lo mejor luego no lo pueden encontrar, así que se los enseño ya, van y es más probable que lo encuentren y se lo puedan pillar si les gusta y les interesa. Las cosas de AliExpress hay tres cositas que me envió un vendedor, así gratuitamente, en forma de colaboración, y ya les comentaré cuando se las enseñe el por qué se las voy a enseñar en este vídeo, así que eso no me enrollo más y vamos con el vídeo. Cosas que me compré de Essence, de estos que suelen descatalogar, que no entiendo por qué, porque hay cosas que son buenísimas y las descatalogan, pero bueno, no pasa nada. Y les quiero recomendar muy mucho estos polvos compactos de aquí, que son los Camouflage 2 en 1, Powder & Makeup. Es un maquillaje en polvo que se puede utilizar tanto sin base de maquillaje como encima de la base de maquillaje, y me ha flipado, en serio. Estoy en busca y captura del número 30, porque solo pude conseguir el 20, porque cuando lo compré solo estaba el 10 y el 20, y me cogí este que era más oscurito, pero estoy buscando un tono más para comprármelo, porque en serio, me gusta muchísimo. Me ha sorprendido un montón, lo he probado tanto solo como con la base de maquillaje, y me gusta de ambas formas, la verdad. Así que si tienen la oportunidad de pasarse por algún stand de Essence y lo encuentran, píllenselo porque se los recomiendo un montón, y están a 1,29€. Y así es como sería por dentro, viene el espejito y el producto. Y luego me pillé esto, que me lo han preguntado muchísimo por Instagram, y es un top coat, este es en el tono 29, Make a Wish. Lo tengo ahora mismo puesto, pero no se ve. Se pone encima de los esmaltes de uña, obviamente, vea si es un top coat. Aquí pone que cuanto más oscuro sea el esmalte, mejor se va a ver el efecto. Y te deja como si tuvieras una uña así holográfica, rosada, violeta, azulada, súper súper bonito. Así que esto también, si ven alguna de estas dos cositas, píllensela. Y ya si ven las dos, pa' ustedes. Ahora sí que pasamos a las cosas de Aliexpress, pero en primer lugar les voy a enseñar una cosa que me envió una tienda de Aliexpress, que se puso en contacto conmigo y me dijo de enviarme algunas cositas. Y no tenía pensado enseñarlos en este vídeo, sino en el haul de recibidos. Pero es que está el chino ahí, on fire, enviándome correos cada dos por tres de cuándo voy a hacer la reseña. Y dije en plan, mira, relájate, ¿sabes? O sea... Así que lo voy a enseñar para enviarle el link y que me deje ya tranquilita, porque en serio que es agobiante. Bueno, me envió en primer lugar este pack de brochas y pinceles para rostro y ojos, que son 20, vienen 3 para rostro y 17 para ojos. Podemos ver que es como una inspiración de Zoeva. Y las de rostro pues son una para base y, bueno, una para contorno o para lo que quieran. Y otra que es así como la lengüita de gato, pero en plan más grande y más gruesa. Y luego la de los ojos, pues hay de todo. Para difuminar, para aplicar sombra, para las cejas, para detalles, para hacerte el eyeliner, para un montón de cosas. La verdad que está súper bien, las he lavado, no se les ha caído el pelo, las he usado, no pinchan, cogen bien el producto, lo difuminan bien. La verdad que estoy súper contenta con este pack. Lo único que no me mola es que son de diferentes tamaños. En plan, unas son más pequeñas que otras, pero bueno, eso ya es a gusto de cada uno. Luego me envió esta de aquí que me vino con esta redecilla para que no pierda la forma. Y es esta cosa súper súper bonita de aquí con los pelos en rojo, con el este en madera. Es súper súper bonita, es súper suave. Pero esta sí tengo que decir que se le ha caído y se le caen bastantes pelos y que al lavarla tiñe. La he lavado ya unas cuantas veces y dándola ahí un montón de veces y no deja de desteñir. Así que no sé si en algún momento dejará de desteñir o no, pero bueno, yo se los comento para que lo sepan. Pero qué preciosa. Es un rato, la verdad. Por último fue este labial de aquí, que es el que yo llevo puesto. Es el tono 01 y la verdad es que me ha sorprendido un montón porque cuando me llegó yo hice el swatch y digo esto es muy claro, en la foto parecía más oscuro, tal, no sé qué. Es relativamente cómodo. Ya saben que los labiales de AliExpress tampoco es que son muy allá, pero por lo que valen. Son cómodos, tiran un poquito del labio, pero no se pegan. Yo llevo dos capas para que sea aún más oscuro, pero con una capa ya se ve bastante oscurito, pero ya saben que a mí cuanto más oscuro, mejor. Y lo que me gusta es el aplicador porque es de estos planitos y a mí se me hace muy fácil aplicarme el producto en las esquinas. Así que me ha gustado y huele, huele. Huele raro, pero no huele mal. Huele, a ver, tampoco es que huele aquí a chuches, a galletas y tal. Vale, ahora las cosas que me compré yo, que en el último haul que les enseñaba cositas de AliExpress se me olvidó enseñarles alguna cosilla que me había llegado. Por cierto, se me olvidaba todos los links, van a estar en la cajita de información. Por si les interesa alguna cosa que les enseñe, pues solo tienen que ir aquí abajo, clicar y ya les lleva directamente. Lo primero que se me olvidó enseñarles es que me compré este pack de 10 flores, que son las que yo tengo puestas aquí. Que voy a coger dos para que no haga ruido, porque molesta mucho el ruido de la bolsa. Y bueno, son esta tota aquí. Y el vendedor las tiene de un montón de colores y también tienen esto que te las envía en plan una de cada color. Pero yo le pedí que si me podía mandar de estos dos colores, de negro y burdeo, y me dijo que sí. Así que me envió 5 negras y 5 burdeas, lo que Teddy se comió, no sé si fue una negra o una burdeo, pero me la destrozó. Pero bueno, que se le va a hacer. En este video van a aparecer varias cosas, o por lo menos otra cosa que Teddy ha destrozado. Porque sí, en vez de perro tengo un destrozador. Pero bueno, en fin, a lo que íbamos. Las flores. Estas de tela. Y yo las quería pues para eso, para decorar. Y la verdad es que quedan súper súper bonitas y están súper bien hechas. Lo otro que se me olvidó enseñarles fue una funda para el móvil. Y es esta de aquí, que es inspiración de Mochino. Y viene con una cadena, en plan bolsito, que yo se la quité, obviamente. Y bueno, es como si fuera una chupa de cuero. Pero la verdad es que no me ha gustado nada. O sea, de calidad y todo está súper súper bien, ¿vale? Pero aquí, los que tengan iPhone, y bueno, creo que todo el mundo lo sabe. Aquí está el botón para bloquear y para, junto con el de bloquear y el del centro, si los aprietas, haces la captura de pantalla. Pero claro, como da aquí, justo en la parte de atrás de la chupa de cuero, es súper difícil hacer la captura de pantalla, ¿vale? Y yo me he pegado hasta 20 minutos para hacer una captura de pantalla porque como que no llega, ¿sabes? No, no. Y la verdad es que eso no me ha molado, pero que de calidad y todo está súper súper bien. Y ya que estoy, sigo confundida porque me compré dos más, que estas dos son del mismo vendedor. Y es esta de aquí, que es como si fuera el este de papas del McDonald's, que yo lo tengo, pero en versión oscuro, negro, gótico, no sé cómo le quieran llamar. Me gusta muchísimo, es súper súper cómoda. Es de estas así blanditas de... de estas de silicona, que a mí la verdad son las que más me gustan porque siento que es la que más protege al móvil. Y creo que es una inspiración de Kill Star. Es esta de aquí, que es como una cajetilla de tabaco, que es la que yo tengo repetida encima la otra. Y en forma de ataúd. Y luego aquí tiene un murciélago y aquí pone, pues, los típicos mensajes que vienen en las cajas de tabaco de fumar más. Y todo esto, pues aquí pone... I'm already dead, ya estoy muerta. Y no sé, me gustó muchísimo y es que no me decidía por una de las dos y dije, mira, me compro las dos y ya está. Y estoy súper súper contenta con ellas, esta es la que tengo ahora mismo en el móvil. Me cogí otro cristal templado, que no lo voy a sacar del todo para que no se me pongan los dedos y demás, pero bueno, es un cristal templado. Que me venía con su cosita para limpiar la pantalla antes de ponerlo y tal. Y me costó súper barato, creo que fue 50 céntimos o algo así. Así que esto merece mucho la pena comprarlo en Aliexpress porque en otro sitio te vale súper caro. Tengo dos cosas más para el móvil, pero no se las voy a enseñar porque son la joya de la corona. Porque son el inventazo del siglo. Así que les voy a enseñar la bisutería que me compré. Me compré otro piercing para el ombligo, que en el otro ojo les enseñé uno que me había comprado, que lo tengo puesto, me gusta un montón. No me ha creado reacción ni nada por el estilo. Y me compré otro, pero esta vez que tuviera el brillito arriba y el brillito abajo. Es de otra tienda. Me costó también súper baratito, creo que fueron 50 céntimos. ¿Qué pasa? Que yo lo pedí en color lila, morado. Y que yo sepa, esto es rosa. Le voy a poner la foto porque en el clip que les hice no se aprecia mucho. Les voy a poner la foto cuando me llegó y la foto de que tiene el anuncio el vendedor. Y a ver, si esto es morado, yo soy morena natural. Fíjate lo que te digo. ¿Por qué no? Es que esto es rosa. Total, abrí disputa y el vendedor me devolvió el dinero. Que a ver, son 50 céntimos, ¿sabes? Pero es que en Aliexpress por 50 céntimos se pueden comprar muchas cosas. Así que nada, lo utilizaré porque no lo voy a dejar ahí. Pero para que sepan que no es morado, si les interesa, es rosa. Compré un anillo de serpiente que es así como que enrolla el dedo. Que yo tengo uno que les puse una vez una foto en Instagram y me lo he puesto un montón de veces para vídeos. Y un montón de fotos lo pueden ver. Y muchas veces me preguntan que de dónde es, que dónde me lo compré. Y me lo compré en un bazar chino hace muchísimos años. Y vi este y me gustó un montón. Y digo, mira, es baratito, me lo voy a pillar porque el otro me lo pongo un montón. Y este seguro que también. Y la verdad es que genial. O sea, es súper, súper bonito. Eso sí, no es regulable. A mí en este dedo de aquí me queda ahí en plan tengo que hacer un poquito de fuerza. Y eso que yo tengo los dedos bastante finos ya de por sí. Y estoy enamorada de este anillo. De verdad que queda muy, muy bonito puesto. Luego me compré un pack de tres anillos por, creo que fueron 58 céntimos. En plan, comprar, comprar, comprar. Vienen tres. Uno que es súper, 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 súper finito. Luego viene este de aquí que es más gruesito. Es que no están viendo nada. Yo se los estoy enseñando pero no están viendo nada. Y el de las bolitas. Menos el finito, se pueden regular. Porque el de las bolitas las abres un poquito y lo puedes ajustar un poco al dedo. Y el de aquí pues ya sí se puede ajustar porque tiene pues esto para abrir y cerrar. Y el finito como les digo pues no, no se puede ajustar. Pero bueno, yo lo que hago con anillos que a lo mejor me quedan así un poco ajustados y para que no me molesten. Cojo unos alicates, le hago aquí una abertura, limo, esto para que no me haga daño. Y ya pues lo puedo utilizar de forma que no me haga daño. Así que por 58 céntimos la verdad que tres anillos está hiper bien. Vale, me volví loca con los pendientes. Ya saben que yo suelo utilizar los pendientes, bueno no los tengo porque les quiero enseñar los que me compré puestos. Pero las típicas argollas de plata porque a mí me suelen hacer reacción, no reacción muy fuerte, los de bisutería. Pero sí que me pican y me molestan. Pero no sé por qué me dio por comprar pendientes en Aliexpress. Pero bueno, tengo que decirles que no me han molestado. Yo procuro no llevarlos muchas horas y también les pongo esmalte transparente pues para evitar que me molesten tanto. Y me compré del mismo vendedor dos pares de pendientes que son en primer lugar esto de aquí. Y bueno, es este de aquí que la verdad es que me veo súper rara con pendientes que no sean en plan argollitas chiquititas. Y me gusta muchísimo. Lo único es que el cierre es como el típico alambre este y es súper endeble. Justamente el que tengo puesto, el cierre me vino súper abollado. No estaba como este que está perfecto redondito y tal, sino que me vino como abollado. Abrí disputa y me devolvió el dinero también. Pero bueno, le pude hacer un apaño y me lo puedo poner. Pero ya les digo que el cierre es súper, súper, súper endeble. Y cada vez que me los pongo es como, ay, cuidadito, cuidadito. Pero la verdad es que están súper bonitos puestos. Es que me veo súper rara con este tipo de pendientes. Pero me gusta. Y del mismo vendedor, es más, del mismo anuncio, me compré estos de aquí que son súper raros. Yo los había visto hace montón de tiempo, pero eran plan, ay, es que son raros, no sé. Hasta que dije, mira, me los voy a comprar porque realmente me gustan. Y son estos de aquí, es que no sé cómo enseñárselos para que vean lo raros que son. En plan, cuando me llevo, no sé si pueden ver ahí el cierre que es como, que dices tú, y como me lo pongo ahí no me entra la oreja. Pero sí, sí entra. Y quedan súper, súper, súper chulos puestos porque como son raros, no sé, a mí la verdad ya saben que las cosas raras me gustan. Y estos quedan tal que así, no sé si ahí lo pueden ver bien. Súper, súper chulos, tío. A mí me encantan, la verdad. Como les digo, yo a toda la bisutería, tanto collares, pendientes y anillos, les pongo esmalte transparente para que no se me pongan feos tan rápido. Y sobre todo a los pendientes, que esto fue un truco que me dijo una pequeña para que no me haga tanto daño. Y luego me compré otras argollas, pero que estas no son de Aliexpress, son de un bazar chino de aquí, de Las Palmas, pero que también están en Aliexpress. Yo se las enseño por si en algún bazar que tengan por su casa lo ven, pues para que vean cómo quedan. Y es estos de aquí que son unas argollas y tienen como una plumita. Quedan súper bien puestas. Yo en Aliexpress los he visto, pero también más grandes y justamente en el chino en el que me lo compré lo había más grandes. Pero ya les digo, como estoy acostumbrada a llevar argollas chiquititas, me iba a ver muy rara. Así que me pillé esta de aquí y son súper, súper bonitas, de verdad. Quedan de bien, no sé, a mí me gustan un montón. Creo que ahí la pueden ver bien, ¿verdad? Y lo último de bisutería fue este choker de aquí, que es como si fuera un cinturón, que tú lo metes por aquí, lo pones y tal, y se queda como un cinturón. En el anuncio ponía también que te lo puedes poner a modo de pulsera, enrullándotelo y tal. Yo de pulsera, la verdad, bueno, en verdad sí, quedaría guay. Pero lo único que no me gusta es que no tiene aquí como los cinturones algo para poder meter esto y que se quede quieto. Porque claro, se queda así y esto queda como bailando, ¿saben? No sé, tengo que hacerle algún apaño para que esto se quede aquí fijo y que no me moleste. Pero bueno, que me costó creo que fue también 50 céntimos o algo así, que está súper bien. Vale, vamos con el maquillaje. Me compré el famosísimo eyeliner que yo creo que el 90% de todos los hauls de Aliexpress sale este eyeliner en formato rotulador, que a todo el mundo le encanta. Y me lo compré por eso, porque lo vi también súper barato, creo que fue por 50 céntimos. Y dije, mira, lo voy a comprar y si me gusta y me apaño con el formato rotulador, pues oye, son 50 céntimos. Y la verdad que un eyeliner por 50 céntimos está súper bien. Y a ver, lo he probado un par de veces. Tengo que decir que me cuesta muchísimo, muchísimo hacerme el eyeliner con formato rotulador. No porque sea este, sino en general por ser formato rotulador me cuesta. Pero las veces que me lo he hecho, a ver, tampoco es que me dure, porque aquí pone que dura 36 horas. Yo no estoy 36 horas con el eyeliner. Pero sí que dura bastante por el precio que tiene. A mí por lo menos como que se me descascarilla un poco. Pero lo que les digo, por 50 céntimos está súper, súper bien, vamos. Y aquí pone también que es waterproof. No lo sé porque no me he bañado con él. Así que eso sí que no se los puedo decir. Pero que les digo que por 50 céntimos está genial. Lo último de maquillaje fue esta paletita de aquí, que es una paleta de contorno. Que viene pues los tonos para hacerte el contorno y los tonos para iluminar. Es súper, súper pequeñita. Pueden ver ahí mi mano, súper chiquitita. Yo ya sabía que era chiquitita porque había gente que lo había comprado y que había puesto fotos. Y me lo compré porque es que costaba 1,70€ o algo así. Yo me cogí el tono 2 que es más oscuro y la verdad es que no me ha gustado mucho. Porque es que apenas se aprecia el oscuro, apenas se me nota en el rostro. Y es que me da la sensación, es que tira un poco el naranja. Y a mí ya saben que los contornos en naranja, es que el contorno no puede ser naranja. Porque no, sería un bronceador. Así que lo he estado probando y demás, pero no me hace mucha gracia. Así que no sé, lo utilizaré pues para marcar la cuenca, para iluminar el arco de la ceja y ese tipo de cositas. No me gusta tirar cosas, así que algún provecho le sacaré. Y también lo que he pensado es quitarle lo codé y utilizarla a modo de paletas para poner yo alguna sombra de ojo. Pero no sé, eso tampoco lo he probado y no les puedo decir mucho. Bueno, lo siguiente que les voy a enseñar puede que algunas personas es en plan, Dios, ¿cómo te puedes pedir esas cosas por Aliexpress? Que vienen de China, que si la calidad, que si no sé. Oye, cada uno es libre de pedirse en Aliexpress lo que quieran, cada uno es responsable de su cuerpo y cada uno toma las decisiones que quieren. Yo me compré junto con Virginia un pack de la copa menstrual que la están viendo destrozada porque... Teddy, vale, solo tengo que decir Teddy y ya está. Era un pack de dos copas menstruales, una talla M que es la que se quedó Virginia y yo me cogí la talla S y venía también como una bolsita que se la di a Virginia y bueno, como pueden ver está toda destrozada. No les voy a comentar mucho de la copa porque quiero hacerles un vídeo comentándoles pues mi historia con los tampones, probando la copa, mi experiencia con esta y con otra que estoy probando que me enviaron así que no les voy a decir mucho. Lo único de eso que son dos copas y creo que costaron las dos menos de dos euritos así que eso, esperen al vídeo que en una semanita estará. Las dos últimas cosas que les voy a enseñar son lo que les dije que eran los inventazos del siglo y es en primer lugar esto de aquí que no sé si lo van a ver bien, yo creo que sí, ¿no? De todas formas les voy a poner un clip que vienen en una bolsita, vienen 10 y es para ponerlo alrededor de los cables del iPhone, de los Android, del ordenador y bueno, yo les voy a enseñar el que tengo en el ordenador, les enseñaría el del cargador del móvil pero lo tengo enchufado porque cada vez que voy grabando durante un tiempo lo voy pasando porque grabo con el iPhone y la capacidad es limitada así que les enseño y bueno, quedaría tal que así totalmente protegido y es que me parece el inventazo del siglo porque es que no sé cómo serán los Android pero es que, oye, los de Apple son tan graciosos, tío, que te hacen un iPhone de 500, 600, 700, 1000 euros pero luego te hacen un cable de 5 euros porque se rompe en 0, así que me lo pillé para eso, para ponerlo en el cable del ordenador y en el cable del cargador del móvil y es como los cables de estos antiguos y no tan antiguos de estos que iban conectados al que no te podías mover mucho, pues eso pero súper súper chiquititos es un pack de 10 y cada uno mide 60 centímetros pero los puedes cortar con las tijeras por si te sobra y tal lo puedes ir cortando yo me los cogí todos en negros pero el vendedor tiene la opción de enviarlos así de colorines he visto en este vendedor, no sé, pero en otros vendedores he visto que solo lo envían de un color y el más feo así que digo, mira el vendedor que yo escogí, que además era el más económico lo tenía en negro y digo, mira, me los pido todos en negro y ya está pero bueno, si se lo quieren pillar de colorines y tienen la suerte de que les envíen realmente de colorines pueden cortar trocitos y ponerlos así de diferentes colores en serio, esto es el inventazo del siglo de verdad, de verdad súper súper recomendado para que no se les rompan los cables el último inventazo del siglo es esta cosita de aquí que no sé si lo van a ver pero bueno, como siempre les voy a poner un clic y es un adaptador para cargar el iPhone con cargadores que sean de Android lo he probado y va súper bien funciona súper bien lo cogí para llevarlo siempre en la cartera por si voy a casa, por ejemplo, de Virginia y yo que no suelo llevarme nunca el cargador del móvil ni el cable ni nada yo lo dejo todo en mi casa pues así, si necesito cargar el móvil solo conecto su cargador aquí y luego lo enchufo al iPhone y va genial en serio, funciona súper bien y carga súper bien y creo que esto me costó 95 céntimos hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado como siempre les voy a dejar en la cajita de información además de mis redes sociales para que me sigan los links de los diferentes productos que les he ido enseñando a lo largo del vídeo les mando un beso enorme y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo ¡Adiós!